La huella de Julián nos muestra un titular de abril de 2018. Julián Elfenbein y su revancha televisiva. No pensé que nos iría tan bien. La hora. ¿Es una revancha televisiva? Pasa palabra. No, no es una revancha televisiva porque si fuera una revancha es porque yo tendría que... En el fondo sería con un ánimo desde lo negativo. Mira, me quiero vengar de... Estoy picado con alguien. Estoy picado con algo, con alguien. Yo creo que estuvo súper bien para mí el año y medio fuera. Me ayudó. Tuve algunas oportunidades y las dejé pasar. Pero me parece que cuando me llama Carlos Valencia, Javier, el equipo del canal, Garcini, y me ofrecen la posibilidad de pasar palabra. Era un programa que yo veía en la televisión española, entonces me parecía fantástico. Y si no estaba con tantas ganas de regresar. Pero este me pareció un programa de verdad ideal para regresar. Sin saber, evidentemente, si le iba a ir bien o mal. Tú sabés que uno hace programas y es difícil leer necesariamente al público. Y la verdad que ha sido una maravilla. Ha sido una experiencia espectacular. Es muy buena. No solo estar en Chilevisión, que es un canal donde, junto a TVN, son mis dos casas televisivas. En Chilevisión yo he hecho gran parte de mi carrera. Y quizás los momentos más exitosos de mi carrera han sido en Chilevisión antes y ahora. Y con un equipo increíble, liderado por Carlos. Es un equipo fantástico. La verdad que conocí a muchos de ellos y es un equipo pequeño. Y hacemos un programa que nos encanta hacer. Tú en lo particular, ¿qué aprendiste durante este tiempo? Toma agua tranquilo. Que estuviste fuera de televisión. Porque también es un momento, ¿no? Para procesar una carrera súper larga, bien exitosa, con altos y bajos, etc. ¿Qué aprendizaje sacaste? Mucho. Mucho. Mira, lo que más me costó aprender o entender, y estoy trabajando hasta con mi psiquiatra, es que yo le decía que justamente yo no era un animal de televisión. Entonces, la lucha constante de este año y medio fue mi vocación versus el talento. Entonces, llegábamos a la conclusión de que uno puede tener cierto talento para algo, pero no necesariamente significa y refleja tu vocación. Entonces, aprendí a tratar de diferenciar eso, a entrar en ese mundo, a analizarme. Aprendí a darme cuenta de... Siempre me costó mucho decir que no. Acá aprendí, yo diría que una de las cosas que más aprendí es a decir que no. En todo aspecto de la vida me cuesta decir que no. Y aprendí a decir que no. Aprendí, obviamente, te cae todo una especie como de baño de humildad. Yo me puedo considerar un tipo sencillo y humilde, pero evidentemente las que trabajamos en televisión tenemos ciertos privilegios, algún ego más desarrollado que otro, nos preocupamos del look, qué sé yo. Un estatus desde que salimos a la calle y la gente te reconoce. Claro, y aprendí acá el pasar desapercibido, que es una maravilla también. Y a veces es como, uy, mira, ha pasado un año y la señora que me saludaba ahora ya no me saluda. ¿Me entendió, no? Es como parte de eso. Aprendí muchas cosas. Aprendí a estar con mi familia, aprendí a estar con mis hijos, a dedicarles tiempo, a darme cuenta que es lo único de verdad que vale. Es lo único que vale. Aprendí a conocer la mañana. Yo no conocía la mañana. No tenía ni idea cómo era la mañana, en la semana. Aprendí a dejar al colegio, un montón de cosas que son muy bonitas. Qué rico eso, como vivirlo más cotidiano, ¿no? Y disfrutarlo y gozarlo. Es que es increíble. Te quiero invitar a otro juego. A ver. Esto se llama Mi Partner Televisivo Ideal. ¿Puedes tomar agua con tranquilidad? Tura, esta es la parte que... Esta es la parte nerviosa. Te gusta poner en problema a la gente, Sole. A eso nos dedicamos. Todas las cosas. Ya. Vamos a ver. Vamos a seguir. La siguiente dinámica. Vamos a poner dos personas, ¿no? ¿Hay que responder? Hay que dejar a una, dejarla partir. Y hay que seleccionar a otra. Votamos para eliminar. Votamos para eliminar. Vote para eliminar. Las dos... A ver, son amigas. Trabajé con las dos. Con la Mari, yo diría que trabajé menos. Porque ha sido como... De repente trabajaba con la Mari. Me tocó trabajar en el matinal de televisión algún minuto. Y también me parece que en el Buenos Días a todos, en algún minuto también tuvo la Mari. Porque ella es muy talentosa. Ella es muy preparada, muy simpática. Pero la Fran, evidentemente, no solo es una amiga prácticamente de toda la vida profesional. Nos hicimos muy cercano, era trabajando en televisión. Ya nos conocíamos de antes. Por lo tanto, la balanza... Por lo tanto, yo, sí, a la Mari, con el perdón del amor de Dios, me quedó con la Fran. Perfecto. Y ahora, está más difícil la situación. Ahora arréglate la chaqueta, porque estamos entre Karen Doyen Bailer y Francisca García Huevo. Absolutamente innecesario. ¿A qué se le ocurrió esto? Adivina. Esto es de la Claudio Lea. ¿A quién le inventó esto? A los mismos que elogiaste cuando te sentaste... Qué mal equipo era el de Fiori Bailer. Un desastre. Gente de talento chileno. Vamos, Efelda. No, no, no. A ver. Que son las dos picadas. Entonces, acá, ya, mirá. Escúchame. La llamada ya... Por suerte, no traje celular. Porque ya empezó a sonar el teléfono de... A ver, ¿quién va a elegir? ¿Quién va a elegir? ¿Cuál es la más picante, ocaso? Es que son picadas en estilos distintos. La Fran es de reacción inmediata. Es como en los hicos, de inmediato. Y, ¿cómo que ya así? No me hablís nunca más. Tres meses y no te habla. ¿Y la Karen? La Karen disimula que está enojada, pero le hierve la sangre. ¿Me entendí? Se le hincha la vena. A la Karen se le hincha una vena acá. Ahí en la frente. Ahí está. No, mira. A ver. Ambas, de verdad, ambas son amigas mías. Fuera de tele. Quiero, por ejemplo, a la Fran... Quiero mucho a la Fran, a Joaquín, su hijo. Lo amo. Es como si fuera un hijo mío. La Karen también amo mucho. Muchos son niñitas. Las conozco desde chiquititas. A la Nandi y a la Manu. Y me encanta a Marco, me encanta la familia, me encanta esa casa. Ya. Creo que como animador, como pareja de animadores, con la Fran no tengo esa historia de pareja de animadores y con la Karen sí la tengo, digamos. Entonces encuentro que la Karen es, en su estilo, son estilos distintos. El estilo de la Karen es, pero por lejos, la mejor animadora de Chile. No tengo ninguna duda. Entonces, depende de qué tipo de proyecto me estés hablando, pero... Pero mira la vuelta que se dio. Ya. Y el ganador es... Es que no veo bien, estoy con los ojos operados. Vamos, Julián. No es tan difícil. Karen doy en baile. A mí me gusta exacta. ¿Quién te quedas para qué? ¿Quién es tu partner televisiva ideal? Sea el proyecto que sea, preséntese en lo que se presente. Tú la puedes elegir para un proyecto. ¿A cuál eliges? No me digas qué tipo de proyecto. ¿A cuál eliges? La... La... No quiere decidirse. Pero Claudia no quiere decidirse. La Karen está perfecto. La Karen está perfecto. La Frank también. Aplausos, por favor. Para la decisión. Y ese fue distinto ese paso. ¡Egual! No, con las piernas más arriba, ¿o no? ¿Querías hallarlo? Ya, a ver. Por favor. Esto es muy simple. Estos eran los fan brothers, que eran muy malos. Ya. Era el Gerardo Luna, el Guadal Luna, que era mi manager. Eso hacían los fan brothers. Los fan brothers no hacían nada durante el Ponce de Paso a lo que hace. Se tiraban pelotas, por ejemplo, y las agarraban. Era muy malo. Entonces, cada vez que hacían, hacían un saludo. ¡Hey! 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 ¡Estupidez! Estoy descoordinada. ¡Hey! Bueno, algo sale. Qué elegante que en la solé. Un chiste conmigo. Qué elegante. ¡Hey! 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 Gracias.